Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y general que tiene centro en el origen y radio 2. Cuando les dicen que tienen centro en el origen, el origen quiere decir que son las coordenadas 0,0, es el lugar donde se intersectan el eje x y el eje y. Bien, para encontrar la ecuación de una circunferencia que tiene centro en el origen, usaremos esta sencilla fórmula donde sustituiremos aquí en la r el valor del radio, aquí nos dice que el radio vale 2, así que en lugar de poner r vamos a poner un 2, entonces ponemos x cuadrada más y cuadrada igual a 2 al cuadrado y lo siguiente que vamos a hacer es simplemente elevar 2 al cuadrado que es lo mismo que 2 por 2, así que x cuadrada más y cuadrada igual a 4, esta es la ecuación de la circunferencia en la forma ordinaria. La forma general de una ecuación de circunferencia, la ecuación general, es cuando tenemos todos los términos del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho nada más tenemos igual a cero, o sea ponemos el x cuadrada más y cuadrada y este 4 que está del lado derecho sumando lo vamos a pasar restando pasa como menos 4 y queda esto igual a cero esta es la ecuación general en este caso bueno la ecuación ordinaria se parece mucho a la general aquí no se hace gran cosa pero hay otros otros casos en los que se ve que la ecuación general pues es más diferente a la ordinaria eso ya va a quedar más claro en los ejemplos más adelante ya cuando veamos que el centro no está en el origen pero por ahora esto sería todo esta es la forma ordinaria y esta es la ecuación general bien ahora les propongo que ustedes intenten realizar este ejercicio es lo mismo encontrar la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y general que tiene centro en el origen y que tiene tiene radio 10 entonces intenten hacerlo así como en este vídeo y en el próximo vídeo les muestro el resultado si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este